Ven aquí a estos barrios y nos dice, estas obras son las que valen la pena. Obras que la comunidad dice, hace 40 años, me acaba de decir la señora, mire yo no pensé vivir sin ver mi barrio pavimentado. Nuestra comunidad basada en el esfuerzo y la unidad, pues hemos logrado mejorar el buen vivir de nuestra comunidad. No hay encharcamiento, las vidas se ven mucho mejor. Nosotros ya no vamos a pisar barro. Los niños pueden salir a montar sus ciclas, sus patines. Un barrio que seguro no le va a pasar nada a los niños. Entonces otra vez gracias a los vecinos, a todos los líderes, a las lideresas, que generan toda la comunidad de estos barrios fantásticos, que su lucha por más de 50 años hoy es una rata. Entonces les agradecemos mucho por esta pavimentación del barrio La Huerta.